Buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer los ajustes de red en Alcatel 3x para eso hay que abrir la aplicación ajustes y abrir la pestaña sistema es la última ahora pulsamos restablecer y pulsamos la primera opción restablecer la configuración de red aquí confirmamos y confirmamos de nuevo esperamos un poquito y como ves la configuración ya está restablecida muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego